La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Kroc, pidió a los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial establecer políticas públicas, así como reformas que permitan endurecer las penas contra la trata laboral, a fin de erradicarla y proteger los derechos de quienes son explotados. Isaías González Cuevas, secretario general de la Central Obrera, aseguró que es indispensable que en México se tomen medidas para evitar que hombres, mujeres y niños sigan siendo obligados a realizar desde trabajo sexual hasta labores domésticas sin remuneración. A unos cuantos días de que se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas, el también senador indicó que el sector obrero promoverá diversas propuestas en el Congreso de la Unión, para modificar la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y el Código Penal Federal. Ya no queremos que, más mexicanos que trabajan en los campos agrícolas, el sector de la construcción, las fábricas textiles son las viviendas, afronten esta esclavitud moderna, señaló González Cuevas e indicó que la pobreza, la mano de obra barata, la migración, corrupción y la delincuencia organizada, son factores que facilitan el delito de la trata de personas en nuestro país. El líder croquista reconoció que aún cuando no se dispone de cifras precisas sobre el número de víctimas de este tipo de abuso, se estima que aproximadamente 400 mil personas son víctimas de esta contravención que registra mayor incidencia en 22 de los 32 estados del país, entre ellos, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Baja California Sur. Indicó que en los centros laborales y educativos donde la croc tiene representación a nivel nacional se han reforzado las acciones de prevención y sensibilización, para detectar la trata de personas y promover la denuncia. El dirigente refirió que de acuerdo a estudios de organizaciones no gubernamentales, a nivel mundial 46 millones de personas son sometidas a algún tipo de esclavitud moderna y de ellos el 90% sufren explotación laboral. Advirtió que si bien en nuestro país las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STIPS, tienen limitaciones en la aplicación de las leyes cuando se trata de empresas que no están registradas, están obligadas a investigar los abusos e impunidad en el reclutamiento y contratación de las personas. Más noticias en MSN Presidente de Perú anuncia referéndum sobre reforma judicial, video de AFP haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente comienza el eclipse lunar más largo del siglo. El eclipse lunar más largo del siglo XXI comenzó el viernes, y podía verse total o parcialmente la mitad del mundo. El momento en que la luna se encuentra completamente con el cono de sombra proyectado por la Tierra tenía una duración prevista de 103 minutos. AFP Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú El presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto, el viernes, a reunirse con Donald Trump en Washington y afirma haber invitado al mandatario estadounidense a Moscú. AFP indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación Indígenas amazónicos de Ecuador declararon el jueves selva viviente a su territorio con el fin de que el gobierno reconozca al bosque como un ser vivo con derechos, y así evitar la explotación de sus recursos. AFP un cancelar 00022 configuración desactivado HDHQS de lo presidente de Perú anuncia referéndum sobre reforma judicial presidente de Perú anuncia referéndum sobre reforma judicial AFP ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente comienza al eclipse lunar más largo del siglo AFP 045 Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú AFP 056 indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación AFP 1.30 cientos de galgos asinados aguardan un hogar en Macau AFP 1.36 beber rescatado de aguas torrenciales de Laos AFP 050 Alex Lora, 50 años cantando la realidad mexicana con el TRI AFP 2.26 Corea del Norte devuelve a Estados Unidos restos de sus soldados AFP 1.24 estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas AFP 1.29 llamado a las FA para seguridad interior preocupa en Argentina AFP 1.18 Trump canta victoria tras su pacto comercial con Bruselas AFP 1.5 México pedirá asistencia de ONU en materia de corrupción y de DHH AFP 1.39 Irán Can reivindica victoria en las legislativas de Pakistán AFP 1.50 el Barcelona presenta al brasileño Malcom AFP 056 Macron se opone a un gran acuerdo comercial en Estados Unidos AFP 1.23 llega ayuda a Laos por inundación que alcanzó Camboya AFP 1.28 dos nuevos habitantes para un zoológico de Indonesia AFP 1.3 siguiente